El 1 de octubre de 1996, el vuelo 603 de Aeroperú procedente de Miami, Estados Unidos y destino final Santiago de Chile, había aterrizado en el aeropuerto de Lima, operado por un Boeing 727 de 200, que continuaría con el Boeing 757-23A involucrado, con 180 personas a bordo. La mayoría de ellos bajó a tierra y el resto, más algunos que abordaron en Lima, debía proseguir hacia el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en Chile. Los pasajeros que integraban la lista eran 30 chilenos, 11 peruanos, 6 mexicanos, 4 estadounidenses, 2 británicos, 2 italianos, 2 ecuatorianos, un venezolano, un neozelandés, un colombiano, presidente de la entonces EEB, empresa de energía de Bogotá, y un español, quienes abordaron el Boeing 757-200 que había estado en mantenimiento en el hangar del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. Al mando del Boeing 757 estaba el capitán Eric Schreiber de 58 años, quien tenía una amplia experiencia, ya que era instructor jefe de la flota de aviones Boeing y jefe de pilotos de Aeroperú, y el copiloto David Fernández Reboredo de 42 años. El avión, un Boeing 757-23A de 3 años y 11 meses, fue entregado nuevo por Boeing el 2 de diciembre de 1992 a Ansett Worldwide. Fue arrendado a Aeroméxico el 27 de septiembre de 1993 y luego subarrendado a Aeroperú el 1 de abril de 1994. El arrendamiento se transfirió nuevamente a Ansett en febrero de 1995 y Aeroperú continuó operando la aeronave hasta que se estreló. A las 11.50 pm del 1 de octubre, Schreiber realizó la inspección visual del avión, como acostumbraba la rutina de prevención de accidentes. En ese instante, había finalizado el mantenimiento del aparato Aeroperú a cargo de los supervisores de loza, Máximo Paredes, Torrealba y Roberto León Regalado y el pintor Chacaliaza. El examen de mantenimiento fue firmado por el jefe de control de calidad, Alberto Darata Dankut, y entregado a Schreiber, quien no notó nada extraño en la inspección visual hecha con linterna alrededor del aparato. A las 12.32 am del 2 de octubre, el primer oficial pide permiso para despegar. Lima Torre, Aeroperú, 603, permiso al despegue, use atenuación de ruido, viento en calma, listo para despegue en pista 15. A las 12.40 am del 2 de octubre, el vuelo 603 despega rumbo a Chile, enfilando hacia el Océano Pacífico. El vuelo empezó desde Miami, sin novedades aparentemente para el Boeing 7C57, pero cuando partió de Lima, los pilotos son sorprendidos por una alarma inusual. Los altímetros no estaban funcionando. Leían cero de altura cuando la aeronave ya estaba en el aire. El copiloto Fernández dice, oye, se han pegado los altímetros. Y el capitán Schreiber responde, esto es nuevo realmente, ¿eh? Mantén B2 más 10, B2 más 10. De repente la velocidad también empezó a fallar junto a la mayoría de las alarmas de las cuales el altímetro e indicador de velocidad indicaban valores no confiables. Schreiber, en un intento de comprender lo que sucedía, empezó a hacer comprobación a los instrumentos y preguntas a su copiloto. Los instrumentos de repente pasaron de indicar cero pies a 9.680 pies, lo que era imposible. La alarma de pérdida de sustentación se activó y el piloto efectuó un descenso para aumentar la velocidad. Seguidamente, la alarma de Windshear se activó. Schreiber y su copiloto estaban confundidos mientras consultaban los manuales de emergencias. Finalmente se decidió declarar la emergencia al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. A las 12.44 am, el copiloto del vuelo 603, David Fernández, reportó emergencia en el vuelo 603 de Aeroperú. Declaramos emergencia. No tenemos instrumentos básicos, altímetro ni velocímetro. Declaramos emergencia. De inmediato, los operadores de la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez se dispusieron a orientar a la aeronave para un aterrizaje instrumental. Cabe hacer notar que ellos tenían en la pantalla de radar los mismos datos erróneos que les proporcionaba el avión, como fuente emisora. En vano, los controladores aéreos intentaron descifrar lo que sucedía en la cabina, y esto trajo aún más confusión al vuelo 603. De acuerdo con el registro posterior de las cajas negras, el diálogo registrado entre la torre y el comando del avión, las primeras instrucciones dadas fueron que el vuelo 603 se dirigiera al norte, hasta el señalizador de posicionamiento VOR-DME de Salinas, SLS, ubicado frente a Huacho. El vuelo 603 viró hacia el norte hacia SLS, para posteriormente dirigirse a Sigas, un punto ubicado frente a Ancón, a 14 millas del bord de Lima. Se pudo establecer que el piloto intentó seguir las instrucciones que llevarían el vuelo de regreso al aeropuerto, pero por fallos en los instrumentos, dio vueltas por debajo de la altura permitida en Sigas, 4000 pies. Desde allí la tripulación debería tener en la visual la pista 15 del aeropuerto Jorge Chávez. En la cabina, Schreiber y su copiloto intentaban normalizar el avión, pero las alarmas llenaban la cabina de ruidos y causaban confusión. A las 12.48 AM, el primer oficial David Fernández solicita un avión guía. ¿Hay algún avión que pueda salir al rescate de nosotros? ¿Algún avión que nos pueda servir de guía? ¿Algún aeroperú que esté por allí? ¿Alguien? A causa de que no se encontraba la solución a los problemas, los radiocontroladores del Jorge Chávez decidieron despachar un Boeing 707 Carguero. Para que guiara al vuelo 603, este avión estaría en el aire en 15 minutos. A las 12.56 AM, Fernández solicita a la torre que le indique si está sobre el agua o sobre tierra, para descartar una posible colisión con alguna montaña-tierra adentro, y además que se le indique si está en descenso y su velocidad. La torre responde que está sobre el agua y además su velocidad es de 230 nudos. El Boeing 707 despachado para colaborar en la reorientación. No pudo dar con el vuelo 603, por diferencia de altitud, y tuvo que regresar. A las 1.03 AM Schreiber indica que suena la alarma de terreno y solicita al radiocontrolador la ubicación y velocidad del aparato. El radiocontrolador informa que tiene 230 nudos. La alarma de terreno GPWS, Too Low Terrain, suena insistentemente en la cabina de vuelo. De todas las alarmas activadas, esta era una de las pocas que decía la verdad. Esto debido a que el GPWS es un sistema totalmente independiente. Los siguientes siete minutos, Schreiber enfila hacia la costa, en algún lugar a 49 millas de la misma, y luego hacia el sur, y finalmente realiza un giro de casi 360 de gate. En un intento de encontrar el punto Sigas, su altura de vuelo es inferior a 1.000 pies, 304,8 metros. A las 1.08 AM la alarma, Too Low Terrain. Vuelve a sonar, pero los pilotos no solo no le creen. Además quedan atónitos. Tenían una alarma que les indica terreno bajo, mientras que el altímetro les indica 9.700 pies de altura, siendo incapaces de detectar que el avión estaba apenas sobrevolando por el agua. A las 1.10 AM, de repente, el ala izquierda del Boeing 757 impactó en el agua, y es señalado por el primer oficial Fernández. ¡Estamos impactando el agua! ¡Dale pa' arriba! Seguidamente intentan levantar la nariz del avión, pero es casi imposible la maniobra, pues mientras intentan levantar el avión, hacen una maniobra muy brusca, que acaba con una inclinación a la derecha, y el capitán Schrader indica que el avión se va a invertir. ¡Nos vamos a invertir! ¡Sick! Y la señal desaparece. El radiocontrolador intenta comunicarse con él, pero solo hay silencio de radio. La torre decide enviar equipos de emergencia a la costa de Shanghái. Los equipos de emergencia llegan a la costa y encienden todas las luces de los vehículos en un intento de dar una señal lumínica al 757, pero solo se ve oscuridad. Un pescador de la zona informa haber visto un destello en el horizonte. Esto parece confirmar que el avión ha amerizado o se ha estrellado en el mar. En las primeras horas del amanecer, cuadrillas de rescate, aéreas y marítimas, encuentran una larga mancha aceitosa y restos que confirman el peor de los pronósticos. El aparato se ha estrellado en el mar. Solo se rescatan algunas decenas de restos humanos. Ya está dirigiendo a la baja. Verifica la velocidad muy importante, no tenemos velocidad de bordo. Bueno, se está dirigiendo a curva y se lo hace la con velocidad de 270 grano. 207 es de... Outlet, de altitud, de alegría. No le pongan nada de minuto, vamos hacia Sigas. Que nos avise la... Outlet, de colegio. 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 No hay nada de nuevo, si no lo ve el piso. El rumbo para intentar localizar especialmente por la estreita mía debe volar el rumbo 0, 0, 70, 0, 70. Afortunadamente, mantenga estable el rumbo del avión para informarle. Vamos a mantener el 0, 70 en el rumbo. Mantenemos rumbo, parece que tenemos bien el rumbo. Lo que no tenemos es Airspeed Indicator y la altitud no es 700, tenemos. Fly level change. La altitud no es 700, si la velocidad 240 no se le... observa. Velocidad verdadera, suerte de recabas. A 51 mía de Lima. El overspeed, no puedes. No puedes. A ver, cambia todo tu... tu vaina. Es verdad, si está volando bien, si no me da la mierda. Pero, ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa altura, por favor, porque tenemos el claim que no... Two mäfts quetez 2 Mall Terrain ¿Pero qué hacemos con el tren? Estamos impactando en agua Dale me rida 2 Mall Terrain 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 3 Mall Terrain Gracias.